Petro volvió a criticar a los medios de comunicación. El presidente Gustavo Petro volvió a remeter contra los medios de comunicación acusándolos de emitir noticias falsas con el propósito de desinformar y confundir. El presidente se reprió a dos hechos de los últimos días. Los medios de comunicación en su mayoría, tanto el viernes como el sábado, han construido dos burbujas comunicacionales, por completo falsas con el objetivo de manipulación de la sociedad. Primero, informar que hubo ejercicio de violencia física contra el magistrado de la corte y que fueron evacuados en helicópteros y segundo, informar el sábado había un abucheo contra mis voces. No solo ambas son falsas, sino que hay algo peor. Las informaciones que tenemos nos dicen que un grupo coordinado de cuatro personas ajenas por cumplir todas las manifestaciones bloqueó por diez segundos la puerta de reja del Palacio de Justicia, y retrocedieron ante la oposición de los manifestantes, y que efectivamente había un grupo organizado de personas listas para ejercer violencia contra mi esposa. Solo que su comparsa, porque sabíamos de la operación, tomó otro recorrido y allí solo hubo aplausos populares a mi gobierno", aseguró Petro. Y agregó que, esto significa que titulares están previamente diseñados al igual que los grupos que le harán legitimidad. Intentan construir lo que se llama el La Fauré. Es decir, que la justicia toma partido contra el gobierno y hunda no solo las reformas, sino al gobierno mismo. Ha pasado en Ecuador, Brasil, Paraguay, Perú, Guatemala, Argentina, y lamentablemente el resultado, no solo son fuerzas políticas encarceladas, golpes de Estado, sino el incremento de la violencia y la toma mafiosa de los Estados mismos a sangre y fuego. Más adelante insistió en que la movilización nacional ciudadana es para restablecer la esencia, la verdad y el poder de la misma gente. Concluyó. Gracias por ver el video.